Son 1.200, se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable y al centro Daimon Son sale a comandar junto a Tirza, por fuera Marías Fan a un cuerpo la puntera, luego Dimitrov corre a 3 cuerpos por dentro, en el último lugar Pionono a 5 cuerpos, faltan para la meta 900 metros, Tirza adelante cerca Dimitrov, en el segundo lugar a medio cuerpo por dentro, en el tercer lugar Marías Fan al centro, corre a 4 cuerpos a 5 Daimon Son a la baranda interior y luego Pionono por fuera a 7 largos, faltan 700 para la meta, Tirza adelante Dimitrov en el segundo lugar muy cerca a medio cuerpo, tercera Marías Fan a 7 largos, enseguida Daimon Son a 9 y a 9 y medio corre Pionono, faltan 500 para la meta, siguen peleando Tirza y por dentro Dimitrov, va a girar la última curva, Tirza adelante, Dimitrov está a medio cuerpo, en el tercer lugar Marías Fan, faltan 300 para la meta, Tirza adelante, Dimitrov a medio cuerpo, faltan 200, Tirza adelante, un cuerpo de ventaja, segundo Dimitrov, tercera Marías Fan, faltan 100, Tirza se desprendió, dos cuerpos y medio de ventaja, Marías Fan por fuera en el segundo lugar, Tirza, primera, luego Marías Fan, enseguida Dimitrov, Pionono, Daimon Son y así llegaron.